Hola, 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 hola. Hoy es miércoles de consejo y te quiero platicar lo que hice en estos días de azueto. Y también te voy a mostrar algunas de mis cosechas. Bueno, estas son semillas de rabanitos y algunas otras cosechas que hice. Bueno, estos días que no estuve subiendo videos fue porque me lastimé muy fuerte mi pie y eso me desmotivó, me desmoralizó más bien. Y esto provocó también que se inflamaran más mis hombros y no también no podía moverlos. O sea, tenía ahí un problema de salud y entonces decidí hacer una pausa como un azueto para recuperar mi salud. Pero este tiempo también lo aproveché para reflexionar. Y bueno, en mi caso particular yo me di cuenta que pues no terminaba de hacer las cosas en un día. Es decir, se me iba rápido el tiempo y no sabía por qué no terminaba de hacer todos mis pendientes en un día. O sea, se me iba el día rápido o me faltaban más horas para hacerlo. Entonces me puse a analizar y a buscar el meollo del asunto para pues resarcirlo, ¿no? Entonces no sabía si era que me tardaba mucho en hacer mis actividades o tenía muchas actividades y por eso no me daba el tiempo. Y llegué a la conclusión de que pues me falta disciplina. Entonces estuve analizando qué es eso de la disciplina porque muchas personas así. Bueno, yo estoy segura que muchas personas no tenemos bien inculcado este como desarrollado esta esta capacidad. Por decirlo así, no sé qué sea la disciplina, pero yo pienso que es una capacidad. Algunas personas sí la tienen. O sea, es como que nacieron con ellas o en su entorno les empezaron a inculcar desde pequeños esta disciplina, pero otros no, como yo. Entonces me puse a pensar qué factores intervienen para que sea una disciplina. Pero luego me quedé pensando que hasta, por ejemplo, yo que tardo mucho en hacer un video, es una mala disciplina o una disciplina no tan desarrollada. Y yo creo que tiene que tener tres factores importantes o tenemos que ver o estar conscientes de tres factores para tener una mejor disciplina. Yo pienso que el primer factor es la motivación. Es decir, si no tienes motivación de hacer algo y nada más lo estás haciendo por hacerlo, porque te lo exigen o porque lo tienes que hacer, pues termina siendo una obligación. Entonces necesitamos tener una motivación para hacer nuestras cosas. Si no tenemos la motivación, tenemos que acrecentar esta motivación para que podamos lograr hacer nuestro cometido o llegar a nuestro fin. La segunda yo pienso que es, pues es la organización. Porque, por ejemplo, el lunes me organicé bien, puse todos mis materiales, mis ingredientes y después me puse a hacer un en vivo. Y sí, terminé mi en vivo en 20 minutos y me di cuenta que es, primero tenemos que organizarnos. O sea, yo tengo una falta de organización para lograr mi cometido. Tenemos que reestructurar entonces todo eso para poner prioridades y empezar a ver de estas prioridades, una jerarquía de prioridades para empezar a abocarnos en ellos y ver qué es lo que nos falta y ponerlo todo en orden. Y el tercer punto, que también es muy importante, no porque sea el tercero, es tener más conciencia del tiempo. Sí, porque luego empezamos a hacer nuestras cosas y parece que nos sumergimos en de estarlas haciendo, pero luego terminamos perdiendo el tiempo, o sea, perdiendo la conciencia del tiempo. El tiempo se mide con horas, entonces vamos a reorganizarnos por horarios. Es una forma que podemos lograr la disciplina y decir, por ejemplo, a las 12 del día tengo que hacer tal, tal, tal actividad y después vamos a reducir este tiempo. Y bueno, eso es lo que yo pienso, lo que yo considero que sea para que logremos nuestras cosas, para que mejoremos nuestra disciplina o para que la cambiemos, para que sea una disciplina con más resultados. Y bueno, esta es la reflexión que yo tuve en estos días que estuve enfermita, pero además me di cuenta de que si tengo, bueno, si voy cambiando esta disciplina, voy a tener más tiempo para mis cosas. Es decir, tiempo libre.